En el nombre de Nuestro Don Yahshua Mashiach 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 Me criticarán Me criticarán Entonces por si gustan anotar Porque eso es experiencia que se va recabando Bendito Yahshua Mashiach La acabou de, es para él Entonces ¿Qué dirán los demás? No, no, ¿Cómo voy a levantar la mano? ¿Yo que quiero pasar por el arroz? Dos, dirán las personas Van a decir los demás que no tengo Tres, me criticarán Estas tres cosas Del que dirán los demás O dirán que no tengo O me criticarán Se pueden extractar En una palabra Vergüenza En una palabra, vergüenza Es decir, a la persona le daría vergüenza Pasar por en este caso El arroz o cualquier regalo Ahora Eso es lo que pasa Con la salvación Eso es lo que pasa con la salvación Pero para Lograr la salvación Que es un regalo de Yahshua Porque no nos está cobrando la salvación Hay que arriesgarse Hay que arriesgarse A qué dirán los demás Hay que arriesgarse Dirán que no tengo santidad Y que necesito la salvación Y entonces viene la número tres Me van a criticar Ahora va quedando claro Amén Ahora Eso que pasa Exactamente con la salvación Decía yo Hay que arriesgarse Es un regalo Pero hay que arriesgarse A pasar por el arroz Hay que arriesgarse A pasar por el billete Un ejemplo O por una calculadora O por un chocolate Ahora Ahora El que dirán los demás También se puede resumir Aparte de la vergüenza En el punto número tres Me van a criticar Entonces Claro que te van a criticar Si tú tomas la salvación En Yahshua Que es un regalo Te van a criticar Claro que sí te van a criticar Dirán por ejemplo Si tú como varón Que estás acá Y que estás allá Amado Te van a decir Que eres poco hombre No Ya no vas con nosotros Como antes A los prostíbulos Ya no te toman las copas Que te tomabas antes Ya no eres el mismo amigo De antes El alegre Ya no Ahora eres el aguafiestas Ya no Antes era la chispa De la fiesta Y encendías a todos Con tu buen humor Y tus chistes De doble sentido Se pierde Se pierde eso Pero eso es basura Eso es basura Entonces Te van a criticar Como varón Te van a decir Que eres raro Te van a decir Muchas cosas Y en el caso De la Sahayod Igual Pero tú Aj Que ya eres salvo Y tú Ajot Que ya eres salva Te tuviste que arriesgar A tomar la salvación Es decir La salvación No cuesta nada Es un regalo Pero hay que arriesgarse Porque tiene repercusiones El tomar la salvación En primer lugar Dar buen testimonio No dar mal testimonio Y seguir siempre 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 En una misma línea Que es la bendita dorada De la vaca dos Ahora Otros En el caso del público Pero en este caso Hablando de los ajín Bueno Los ajín ya son salvos Pues Pero vamos Otros no pasarían No porque los criticaran Sino por orgullo Y ese es el número dos Dirán que no tengo Que no tengo Para una bolsa de arroz Dirán que no tengo Ese billete Que me está ofreciendo El doctor Como en las universidades Me dirán Que cómo es posible Que ni siquiera tengo Para un chocolate O para una calculadora Entonces ese No tengo Es No es tanto vergüenza Pero puede ir implícito La vergüenza Junto con el orgullo Pero sobresale más El orgullo Amado ajín Ahora La mayoría de la gente Piensa esto Que no se enteren Los demás Que necesito eso Que no se enteren Los demás Que necesito La bolsa de arroz Que no se enteren Los demás Que necesito Una calculadora O ese billete De 500 pesos Que está mostrando El doctor O de 100 O de 20 No sé Que no se enteren Que necesito eso Entonces La mayoría de la gente Yashua Regala las salvaciones Una dádiva Dice la Tanaj Que quiere decir Regalo Mataná En hebreo Es La gente Dice No Yo no quiero Que piensen Que estoy mal Yo Yo no necesito Perdón Eso es lo que Piensa la gente Es decir Que se traduce El no querer Recibir el regalo Del arroz O de un chocolate Etcétera Se traduce Para la salvación En Yo no necesito Perdón Anótenlo Porque este tema Les va a servir Para ministrar A otros amados Yo no necesito Perdón Dicen la mayoría Y la mayoría Entonces Como tiene orgullo Dice Soy tan bueno O en el caso De las mujeres Dices Soy tan buena No le hago mal A nadie No hago esto No hago el otro Pero la verdad Todos Fuimos pecadores Al menos los que Somos salvos ahora Y el mundo Completo Completo Es pecador Es decir Que la gente Necesita la salvación Ahora Un punto Que yo descubrí Al dar las pláticas Así Es este Van a pensar Las personas Que yo no puedo Suplir eso Y que yo necesito Confiar en alguien más Para sostenerme Y si Se traduce Entonces De lo físico Que necesito Esa bolsa de arroz Siquiera para comer Un día más O dos O tres días O dirán Que necesito La salvación Pero si soy tan bueno No necesito La salvación Entonces Es Es esto Lo que yo Le estoy explicando Le estoy tratando De explicar Espero que sea Yo explícito Amado Zagín Creo que sí Es que debemos De confiar En aquel Yahshua Bendito es su nombre Que dio todo Y que no nos está Cobrando absolutamente Nada Lo único Que él pide Es que guardemos Sus mandamientos Entonces El eterno Nos da Alimento Nos da De beber Si nosotros Confiamos En él Para Decirle Yo sé Que el agua No me va a faltar O el pan No me va a faltar Y lo declaramos Por el monaje En la tribulación Beshen Adó Yashu Hamashiach Que no faltará Nada a sus escogidos A sus hijos A los que obedecen Torah Ahora En la carta A los romanos Hay una enseñanza Que a lo mejor No ha sido Bien entendida Y ahorita Quiero Profundizar Que profundicemos Un poquito En ello Entonces Vamos por favor A romanos 6 Y vamos a entender Probablemente tú Ya lo entendiste Si no Si no Entonces la explicación Sería para remarcar La enseñanza Y para que otros Amados ajín Aprendan hoy Entonces vamos A romanos 6 En el verso 1 Romanos 6 Verso 1 La mayoría De la gente Se siente limpia Muy limpia Muy santa Muy kadosh Entonces Pero no es así No es así No es así Aún Ya siendo salvos Tenemos que Santificarnos Perfeccionarnos En la Torah Y eso es obra De Ruajacodes ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Omen? En romanos 1 6 6-1 ¿Qué pues diremos? Perseveraremos En el pecado Para que la gracia O sea La rajem Abunde A ver todos El 1 Omen El verso 2 Dice En ninguna manera O sea Queda reprobado Eso En ninguna manera Porque los que Hemos muerto Al pecado ¿Cómo viviremos Aún en él? A ver todos El 2 Por favor Omen Ahora vamos a Yo les voy a comentar Algo No lo anoten Ahorita lo anotaremos En su debido tiempo Miren La sangre bendita De Yahshua Hamashir Nos justificó Eso ya lo hemos Administrado Suficiente Pero no bastante O bastante Pero no suficiente Entonces Fuimos justificados Ahora Si ya fuimos Justificados ¿Cómo vivir En injusticia? Si nosotros Porque es así Hemos sido amados Por el Abacadosh ¿Cómo No amar A los demás Y bendecir A los demás? Si nosotros Hemos sido Bendecidos Por Yahshua Hamashir ¿Cómo no ser Bendición Para otros? Si él Ha tenido Rahem De nosotros Porque lo tuvo Y lo sigue teniendo Y mucho ¿Cómo nosotros No vamos a tener Rahem De los demás? Ahora vamos a anotar Estos cuatro puntos Porque son importantes Para entender Estos pasukim Entonces Fuimos justificados Puedes anotar En tus apuntes Por favor Te va a servir mucho Te va a servir mucho Fuimos justificados Ya Ahora Ya fuimos justificados Bendito Yahshua Mashe Decía yo Que ese es un tema De consolación Amén Ahora Ponle en tus apuntes Con signo de interrogación ¿Cómo vivir En injusticia? Estos son los frutos Pues De Raja Kodes Porque la justicia Uno de los frutos Ahora Hemos sido Amados Ese es el punto Número dos Hemos sido amados Por Yahshua Hamashiach Ahora Entre signo De interrogación Ponle adelantito ¿Cómo no amar? O sea ¿Cómo no amar A los demás? Y amar es Debe de ser Un amor Sin esperar nada A cambio Porque si se hacen cortesías Y todo Esperando Algo del otro O de la otra Persona Entonces Estamos siendo hipócritas Entonces El punto número uno Fuimos justificados ¿Cómo vivir en injusticia? A ver Repitan eso Por favor Amén Ahora El punto número dos Hemos sido amados ¿Cómo no amar? A ver Amén Ahora Estos puntos Son claves Cuando veamos Una parasha más Veremos que son Características De un salvo También Ahora Hemos sido Bendecidos Anótalo en tus apuntes O tal vez ya lo anotaste Hemos sido bendecidos Hemos sido bendecidos Mucho Hemos tenido Pruebas y luchas Eso es otra cosa Hemos sido bendecidos Ahora Ponle tus apuntes Con signo de interrogación ¿Cómo no bendecir A los demás? Aleluya Hemos sido bendecidos Con dones Con talentos Con dinero Con salud Con sabiduría Ha sido bendecido Etcétera ¿Cómo no bendecir A los demás? Ahora Hemos sido bendecidos Hemos sido bendecidos ¿Cómo no bendecir A los demás? Ahora repitan eso Por favor Omen Hemos sido bendecidos No nos olvidemos No nos olvidemos De eso Porque si no Entonces caemos en orgullo Y pensamos que somos La gran cosa Él ha tenido Raje de nosotros ¿Cómo no tener Raje de los demás? A ver repitan eso Omen Él ha tenido Raje de nosotros Ahora Vamos a ir a otro Pazuc Y ahorita le vamos A entender mejor Amado Sahín Vamos al capítulo 3 Romanos 3 Versos 7 Fíjense muy bien Vamos despacito Para que se entienda bien Si tienen romanos Atrasito 3, 7 Pero si por mi mentira La verdad de Elohim Abundó para su cabot ¿Por qué aún soy juzgado? Como pecador A ver todos El 7 Omen Ahora vamos a ver El 6, 1 y 2 Otra vez Para que podamos Empalmar El capítulo 3 Versos 7 ¿Lo tienen 6? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos En el pecado O sea Seguiremos pecando Para que la Rahem Abunde En ninguna manera Porque los que hemos Muerto al pecado ¿Cómo viviremos Aún en él? Ahora voy a explicar Algo Y ahorita lo anotan Amado Sahín ¿De acuerdo? Hay un patrón Acá Y Ya sabes Me gusta Con las botellas Hay un patrón Y este es el trabajador Y este es el trabajador Según Shaul Inspirado por El Ruaja Codes Mucha gente Piensa así Fíjense Por eso dice De ninguna manera Mucha gente Piensa así El trabajador Dice Voy a aflojear En mi trabajo Para que usted Patrón Pueda mostrar Más perdón A ver Es como si Aquí hay un trabajador Aquí hay Perdón Aquí está el patrón Aquí está el trabajador Y es como si El trabajador dijera Voy a aflojear más No voy a cumplir Con mis obligaciones Voy a llegar más tarde Voy a llegar sucio No voy a hacer bien Mi trabajo Para que así Tenga usted La oportunidad Patrón De demostrar Más su perdón Eso es lo que está diciendo Shaul Ahora anoten la idea No sé si Si se va haciendo claro Sí Voy haciendo claro Un trabajador dice Anótenlo así Un trabajador dice Voy a aflojear Para que usted Patrón Pueda mostrar Su perdón Y más perdón Todavía Pero no No es así De ninguna manera Dice Shaul Ahora tú dirás Roe Pero por qué Me está ministrando esto Bueno Tú ya eres salvo Para los que hicieron Un auténtico teshuva Pero quiero que sepas Que la mayoría De los que se dicen Mesiánicos en el mundo Siguen pensando esto No han entendido La escritura El cristiano De por sí Está perdido El católico Pues es lo mismo Las sectas Es lo mismo Fíjense muy bien La mayoría de la gente En las sectas cristianas Dice Salvo siempre salvo No No es así Si lo han oído Salvo siempre salvo No, no es así Entonces voy a Puedo pecar El eterno De todas maneras Me va a perdonar Y el católico Y el católico piensa Puedo pecar Y entonces Voy con el sacerdote Me confiesa Y después comulgo Pero pues eso Lo lleva al mismo infierno Directito El cristiano Piensa Ya me perdonó De todos mis pecados Pasados Presentes Y futuros Porque él es el que era El que es Y el que ha de venir Fíjate muy bien Las doctrinas satánicas Y entonces dice De todas maneras El eterno me va O Dios me va a perdonar La Torah Es específica En esto Una vez Hacemos teshuva No volvemos a pecar Podemos cometer Tonterías Y tropezas Y muchas Y yo soy el primero Pero que no cometamos Pecado El pecado Deliberado Voluntario Buscar cosas malas A propósito Ya pensadas Etcétera Ahora Cuando tuvimos la oportunidad De estar en Israel No me lo contaron Otra persona Sino directamente Una israelita Me dijo Mire Aquí en Haifa En el puerto Aquí trabajamos En Tel Aviv Nos vamos a divertir Y después subimos A Yehushalayim A pedir el perdón de Dios Es lo mismo O sea que no han entendido Es lo mismo Porque Tel Aviv Había muchas discotecas Inclusive para homosexuales Entonces Y en Yehushalayim Todavía cuando Tuvieron la oportunidad De ir Todavía había Vierto Recato Ahora ya está Más light Todavía Pero aún así Todavía muchos Guardan bien Shabbat Y demás Entonces A ver No se ha entendido esto Miren Que pues iremos Perseveremos En el pecado Para que la Rajen abunde No No actúa Dice Shaul En ninguna manera Porque no actúa Así El Eterno Perdona No quiere Él que volvamos A pecar Se acabó En Proverbios En Mishle Después cuando veamos Los pasos Una parasha Bien bonita Van a ver Como les va a gustar Los pasos Para demostrar Que tenemos Un auténtico Arrepentimiento El que confiesa Sus pecados Y se aparta Ese alcanza Rajen Del Eterno ¿Está así? Sí Está así Entonces A ver Es como si alguien Dijera Voy a hacer enojar Más al Roe Vamos a poner un ejemplo Para que él Pueda demostrar Más Que Que sí perdona Y que tiene buen corazón Y aunque Dios Lo haga reventar La gente No ha entendido eso Entonces No ha entendido eso Pero vuelvo a lo del trabajador Eso es muy común Ahora El trabajador O perdón El patrón En sí Tampoco es ningún kadosh Tampoco es ningún kadosh Entonces A ver Quiero que vayamos a Tito Esta cita Ya la hemos revisado Bastante Ya en breve Vamos a entrar A la carta de Hebreos En este próximo miércoles Primeramente El Eterno Yahweh Veremos Lo que resta De Primera de Timoteo Segunda de Timoteo Pero vamos a Tito 2 En capítulo 2 En el verso 11 Entonces La Rajem Del Eterno Se 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 manifestó Para la salvación Que ese es el tema La Rajamim Rajem Sí Rajamim Mucha Rajamim Muchas misericordias Muchas compasiones No No se No se No se No se manifestó La Rajem Para que Él nos perdone Y volvamos a pecar Él nos perdone Y volvamos a pecar Él nos perdone Porque entonces Es como el trabajador Voy a aflojear más Para que su perdón Pueda relucirse más O pueda usted Perdonar más No En ninguna manera Porque los que hemos muerto Al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? En Tito 2 Verso 11 Dice Porque la Rajem Del Eterno Se ha manifestado ¿Para qué? Para salvación A todos los hombres ¿Para qué? Y luego el 12 Que ya lo hemos ministrado Bastante Enseñándonos Que Renunciando O sea Quitando ya A la impiedad Pecado Y los deseos mundanos Todo lo que son Las pasiones Todo lo que La pasión siempre Se confunde con lo sexual O generalmente La gente lo refiere A lo sexual Pero no nada más es eso Una pasión puede ser Codicia o avaricia Por el dinero Lógico Enseñándonos Que renunciando A la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobrea justa Y piadosamente ¿Por qué? Porque ya fuimos justificados Tú lo anotaste ¿Sí? Hemos sido justificados ¿Cómo vivir en injusticia? Hemos sido justificados ¿Cómo vivir en injusticia? Repitan eso Por favor Ajim Omen ¿Cómo vivir en injusticia? A ver Este patrón Vamos a suponer Que no sea un caduce Pero es un buen patrón Le paga tiempo Le paga bien Le respeta Sus días de vacaciones Todo lo que tú quieras Amado Como marca la ley Pero en el caso Aunque este sea bueno Y este abusa Para que supuestamente La justicia No, pero si No es correcto Lo que está haciendo Es Ahora El Raja Codes Te va a dar ideas A ti Porque tienes Sabiduría Tú ya Que recibiste El Raja Codes Que te arrepentiste De veras De todos sus pecados Vas a ver Cómo esto Lo podemos transpolar A mil cosas Diferentes A mil cosas Entonces dice aquí Bueno Enseñándonos Que renunciando A la impiedad De los deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobre, ajusta y piadosamente Aguardando la esperanza Muy dichosa Y la manifestación En Kabot De nuestro gran Elohim y Mashiach Yashua O sea Eso es lo que nos sostiene Amados Lo que nos sostiene Sin pecar Es el compromiso De que esperamos A Yashua Esperamos Al novio Esperamos Al novio Esperamos Al novio Y un novio Como él No lo hay Más que él Aleluya Bendito es El Abba Kados Entonces nos guardamos En santidad En virginidad Ya no pecamos Es virginidad Bendito es Yashua Amén Ahora Déjenme por favor Revisar Entonces Si quedó claro Todos estos conceptos Están muy claritos Todos A ver Vamos a leer otra vez Yo lo voy a leer Tito 2 11 Porque el arraje Del ojín Se ha manifestado Para salvación A todos los hombres Entonces Uno Es justificado Uno ha sido amado Uno ha sido bendecido El eterno tuvo Arraje para salvación Y no se enseña La Torah Que renunciando A todo pecado Ya no vivamos En este siglo Más que justa Y piadosamente Entonces Hemos sido justificados Vamos a vivir En justicia Y estamos aguardando Al novio Nada más Nada más Ahora Fíjense muy bien Lo que voy a explicar Miren Cuando alguien delinque O sea Cuando alguien comete Un delito La única manera De ser libre Es cumpliendo La condena Ahora Yo sé que estoy Tú ya te lo sabes Pero como es un tema Que tú después Me vas a ayudar a ministrar Anota la cita Bueno, no la cita Perdón La frase tal cual Si alguien delinque O sea Comete un delito En este caso Hablando Pecado Si alguien comete Pecado La única manera De ser libres Es cumpliendo La condena En el caso De un delincuente ¿De acuerdo? Ustedes me dicen Cuando podamos continuar Si alguien delinque La única La única No hay otra La única manera De ser libres Es cumpliendo La condena Que aquí En México Y en otros países Es una corrupción Terrible Se le da una mordida Un dinero al juez Y lo sueltan ya Pero no Bueno Estamos hablando De lo espiritual Es pagar la condena Ahora Eso precisamente Que hizo Yahshua Es Rahim Rahamin Tú ya te lo sabes Pero vamos a hacerlo práctico Es decir Él pagó Por nosotros Entonces ¿Por qué sigue siendo Injusto tú? No estoy hablando De todos ¿Por qué sigue siendo Injusto tú? Este patrón Vamos a suponer Que este Es un flojo Pero este Es terrible No le paga Tiempo X cosa O sea Lo trata mal Y bueno Vamos a suponer Que se diga Mesiánico No es Mesiánico Pero que se diga Mesiánico Ya fue justificado Según él No Él debería vivir En justicia Una manera De saber Si una persona Es salva Es que Si este Es patrón Entonces Y dice Que ya fue justificado Por Yahshua Él Tiene que vivir En justicia No puede ser Un perverso O una perversa Maltratando A sus trabajadores Este No sé si me di a entender Claro ¿Verdad? Entonces La gente Dice Yo ya fui justificado Pero está viviendo En injusticia No le paga Lo justo Trata mal A sus trabajadores Les hace trabajar Horas extras No les paga Las horas extras Etcétera 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 Entonces A ver Fue justificada A la persona No Todavía no ha sido Justificada Porque debe de haber Yo explicaba En un tema De la salvación Cuando ministraba Yo hace tiempo Bendito es el abacado Me decían Yo ya soy salvo Ya pagó Yahshua por mí Y yo les decía Muéstrame tu recibo Porque siempre hay un recibo Cuando alguien paga Hay un recibo El recibo En este caso Debe ser la manera De actuar De la persona Lógico Que no va a ser Un recibo De pago De la salvación Pero el recibo Es la misma persona Cambiada Este patrón Debe ser K2 K2 Nada más Tres veces K2 solamente La Abba Bendito es su nombre Debe ser K2 No puede vivir En injusticia Si dice que ya fue Justificado U otra persona Por ejemplo Que diga Alguien que está Comprometido Para matrimonio Y no demuestre Bien su amor Estoy hablando A nivel general Por favor Y estas son Experiencias De hace algunos años Entonces O nada más Alguien que esté Comprometido En matrimonio Debe demostrar Amor La primera manera De demostrar amor Es el respeto Ahora que estuvieron Las fiestas Que estuvimos Las fiestas Y lo que voy a decir Es delicado Pero no tanto En el sentido este Los varones Me daban mi abrazo Fuerte Que bueno Estamos aquí Ya en las fiestas Vamos a disfrutar Con los ajim Sí, bienvenidos Y algunas Sahayot Me querían abrazar Le digo No, yo no No abrazo mujeres Y entonces Se quedaban desconcertados Les decía yo Alvaro Ven, ven Yo no abrazo A tu esposa Por respeto a ella Y por respeto a ti Y por respeto a mí Yo no la abrazo Por respeto a ella O sea Los israelitas No vamos a abrazar A una mujer Que no es la nuestra Por respeto a ella Entonces Eso es amar Porque estoy respetando eso No sé si me di a entender Sí Ahora nosotros Y no No critico a las ajayot Ellas no saben Entonces van aprendiendo Cómo se maneja Uno en el mesianismo Hemos sido bendecidos Este patrón puede decir Yo ya fui bendecido He sido justificado El eterno me ha amado Tuvo rajem de mí ¿Por qué no tiene rajem De su trabajador? Ha sido bendecido ¿Por qué no bendice A este pobre Que lo está tratando Con la punta del pie? He sido justificado ¿Por qué sigue actuando En injusticia? El recibo Es la propia persona El recibo Es la propia persona Alguien puede decir Sí, yo ya soy salvo Es que te digo Eso yo lo viví mucho Me decían Salvo siempre salvo Pero no se nota Que sea salvo No se nota Que sea salvo Se tiene que notar Que sea salvo Entonces Anotaron lo de justificado ¿Verdad? ¿Sí o no? Lo de amados Lo de bendecidos Lo de rajem Se tiene que notar Esas cuatro cosas Si no entonces No hemos entendido bien Ahora Vamos por favor A Romanos 6 Vamos para allá Romanos 6 En el verso 6 y 7 Entonces ya no practicamos El pecado ¿De acuerdo? Romanos 6 Versos 6 y 7 Aleluya ¿Estás despierto? Sí Ok Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre Fue crucificado O colgado en el madero Juntamente con él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin de que no sirvamos Más al pecado Porque el que ha muerto Ha sido justificado Del pecado ¿A qué murió? A su orgullo A su avaricia A su codicia A su lujuria Etcétera Etcétera Entonces a ver Aquí va a quedar más claro Que el recibo Por así decirlo Del pago de la salvación En Yahshua Hamashia O por Yahshua Hamashia mismo Somos nosotros En la propia persona Ya viviendo Como debe de ser Dice el 6 Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre Fue crucificado Colgado en el madero Juntamente con él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin de que no sirvamos Más al pecado No dice el cuerpo Del pecador No Dice el pecado Porque el que ha muerto Ha sido justificado Del pecado Por eso es tan importante El tema de la justificación Que vamos a seguir Ministrando Yo les voy a seguir Compartiendo en la medida De lo posible Otros temas Ahora Escuchen bien Lo que voy a comentarles Amados Ajim Bueno Entonces alguien Vamos a suponer Volviendo a este patrón De veras Ya entendió Lo que es la salvación Que fue justificado Entonces vive en justicia Que fue bendecido Bendice al otro Ama Tiene ragen Por el otro Entonces ya Hay características De que esta persona Es salva ya Que es de Yahshua Que no sigue siendo Del diablo Ya Y este No abusa No abusa Del patrón Diciendo Voy a aflojear Como diciendo Voy a pecar Para que muestre Usted patrón Su Su más perdón No sé si me di Entender claro En ese aspecto ¿Sí? Sí Sí Ahora Bueno Una persona Entonces Dice Yo ya soy libre Ya salí de la prisión Ya Shua pagó por mí Pero realmente Vemos que como que Se abrió la reja Pero Pero no ha salido De prisión No habla Torá No habla Torá 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 Sino que En sus conversaciones Etcétera En lo que escribe En lo que En lo que se ve De la persona Sigue estando En prisión Entonces Si alguien realmente Salió de la prisión ¿Por qué volver A estar en la prisión? Eso lo habíamos Administrado hace mucho tiempo Acá en el altar también Yahshua abrió La puerta de la prisión ¿Por qué decir No, mejor Me vuelvo a meter Y cierro en la reja Otra vez Entonces yo les recomiendo Escuchar un audio Que se titula El pecado Y sus consecuencias Todo pecado Trae consecuencias La persona peca Consecuencia Peca Más consecuencia Peca Sigue pecando Más consecuencia Porque el eterno Entonces Lo va a tratar Con más dureza Porque no quiere Que se pierda Ahora Vamos a Romanos 6 Estamos en Romanos En Romanos 6 3 Cuando lo tengan a la vista Me dicen un amen ¿O no sabéis Que todos los que Hemos sido Bautizados O sea, los que se recibieron Tebilá en Yahshua Hamashia Hemos sido Bautizados En su muerte Entonces Él nos enseña esto Y ya lo hemos visto Pero ahora lo vamos a empalmar En Pesaj Decíamos Que significa La muerte A los pecados Para nosotros Yahshua Es perfecto Él es el Ojim Él no tenía nada De qué arrepentirse Entonces Entonces A ver Si nosotros Fuimos bautizados Generalmente Vinieron muchos Amados Sahin A recibir Tebilá O muchos Tebilot Porque querían tomar De Pesaj Porque eso significa Morir Morir a los pecados Es como si Un ejemplo Es como si El agua Se llevara a los pecados Pero sale la persona Y todavía Con la lengua Más afilada Para seguir Lastimando Con más lujuria Con más codicia Con más avaricia Entonces Aunque haya sido Remojado Diez veces Por así decirlo Porque no fue Un Tebilá No vive En justicia Y entonces No hay señales De que haya sido Justificado Cuando uno entiende Que Yahshua Nos justificó Ya por su muerte Y su resurrección Entonces Uno vive En justicia Ama uno A los demás Vuelvo a repetir Podemos cometer Torpezas Mil tonterías Pero que no cometamos Pecado Es muy diferente Eso amados Ahora repito El tres O no sabéis Que todos los que Hemos sido bautizados Lo voy a leer Tal cual Así en Yashua Mashiach Hemos sido bautizados En su muerte Entonces ahora Ya se va entendiendo Que no vamos A pecar Para que la gracia La rajem Del eterno Abunde De ninguna manera Porque los que Hemos muerto Al pecado ¿Cómo viviremos Aún en él? Dice aquí La escritura ¿De acuerdo? Ahora Una vez que la persona Hace Teshuvá Va a empezar Una lucha Yo lo decía Y lo primero Que van a venir Son pruebas Y si todo el tiempo Va a querer ganar El Yeser Jara La inclinación A hacer el mal Pero Si la persona Dedica De su tiempo De su tiempo A utilizar A utilizar la mente Para el eterno Orando Ayunando No viendo Cosa mala Etcétera Entonces Gana El Yeser Jatov La inclinación A hacer el bien No hay ninguna Intención Ya de hacer El Yeser Jara De hacer el mal Ya no Se acabó eso Porque entendimos Que fuimos justificados Entonces La persona Ya Da a entender Claramente Que es Ella Su propio recibo Por así decirlo Bueno El recibo De que ya se apagó Vamos a primera De Kefas Vamos a primera De Kefas A primera De Pedro Vamos allá Kefas 3.21 Vamos para allá Amado Sahín Aleluya Primera De Kefas 3.21 El bautismo No salva No salva La acción A ver Lo voy a explicar acá Porque las traducciones Están No salva La acción De decir Abba Yo he entendido Que tú pagaste Por mí Bendito Yo he entendido Que tú Me justificas Abba Que tú No quieres Que yo vuelva A pecar Yo no quiero Pecar otra vez Y entonces Dice aquí En 3.21 Y después Vamos a amenizar Estas cartas Están mal traducidas El tibila Que corresponde A esto Ahora Nos salva Eso dice aquí Pero no se quitan Las inmundicias De la carne Vamos a dejarlo Hasta ahí Después voy a explicar No quitando Las inmundicias De la carne Sino como La aspiración De una buena Conciencia Hacia el ojín Por la resurrección De Yahshua Hamashiah Después voy a Administrar estas cartas Pero vamos a suponer Que alguien dice Bueno Ya yo Soy salvo Al ser bautizado Porque eso piensa La cristiandad Pero nosotros no Nosotros pensamos O sea Imagínate Si nada más Por entrar al agua Ya somos salvos Y la sangre Del Mesías A lo que se refiere Aquí Kefas Y después vamos a Administrar esta carta Con calma Es Bajamos al agua Hicimos tibila Pero ya tenemos La conciencia La mente El espíritu El alma Todo Dispuesto Como aspiración Dice aquí Ya no en las No quitando Las inmundicias De la carne Porque siempre va a haber Lucha contra el pecado Pero aspiramos A una buena Conciencia O sea A tener buena Bien nuestra alma Mantenerla limpia Así como el agua Donde bajamos A hacer tibila No sé si me doy Entender Entonces El tibila En sí Como tal No salva Aunque lo diga Aquí está mal No nos salva Un tibila Porque si no Imagina De donde está La sangre Del Mesías Bendito Yashua Sino ya Es la aspiración Decir ya Aquí ya Haciendo caso A la palabra Del eterno Que morimos A nuestros pecados Si Ahora Para que quede Más claro Así Miren Pongan atención Y ahorita Después anotan La idea Un novio Está listo Para casarse Un novio Está listo Para casarse Está Bien peinado Vamos a pensar En un novio Goy No ahorita Un israelita Está con su smoking Bien arreglado Sus zapatos Lustrados Bien peinado Etcétera Y la novia También está Bien arregladita Se peinó Muy bien Estamos pensando En Goyín Ahorita Y están listos Para casarse Pero de repente Antes De 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 siquiera Entrar Al Al altar En Ya sabes Donde La religión Tradicional Etcétera La novia Empieza A coquetear Con varios Hombres Antes De casarse Eso yo lo vi Y muchas veces Que asco ¿No? O sea De plano Entonces A ver Ahora Vamos a suponer Entonces Una boda Israelita Una boda Judía Y tú ya sabes Que entonces La novia Está en el trono Recibiendo A las Invitadas Etcétera Y Entonces Están Las novias La novia Está recibiendo A las invitadas Y el novio Está Con Con el More O con el Roe Con el Rabino Como sea Y está Que Rabino Solamente Yashua Hamashiach Bendito es su nombre Y entonces Van a firmar La Ketuvaj Y van a brindar El Ejai Pero en el En el trono De la novia De repente Algunos varones Andan por ahí Es un ejemplo Imagínate Y la novia Empieza a coquetear Con varios hombres Así está Toda esta gente Que no entiende Ni papa Nada No entiende nada Es decir La gran Gran parte De los que se dicen Ser mesiánicos A nivel mundial Están Fornicando Adulterando Con una ramera Y el novio Ya viene Y él es Impecable Él es Tres veces Kadosh En alguna ocasión En una Boda En el mundo En la religión Pagana La novia Fíjense muy bien Ahí fue al revés La novia Estaba Bien arregladita Con su vestido Blanco Etcétera Por cierto Era mi paciente De muchos años Y en La principal El principal Templo de acá Pagano De Huacán Etcétera Y estaba Impecable La novia Etcétera Bajó del carro Etcétera Y el novio No llegaba El novio No llegaba Y el novio No llegaba Y el novio No llegó Estaba Prácticamente Casi todo Tehuacán En esa En esa boda O lo que iba a ser Esa boda Imagínate Cómo se sintió Esta mujercita Independientemente Que Después platicaré Otras cosas Pero Y jamás Diré nombres Y entonces Ella Hizo Entrar A toda la gente A ese templo Porque quería Tomar el micrófono Iba a estar pegando De gritos Ahí diciendo Y entonces Ella Le pidió permiso Al religioso Este Etcétera Y entonces Tomó el micrófono Y dice Amados invitados Tengo mucho dolor Mucha vergüenza Mucha pena Y lloraba A lágrimas Y a gritos Y después Se controló un poco Y dijo Vayan ustedes Al hotel Fulano de tal Todo está pagado Ya el banquete Está pagado Eso fue real Vayan Disfruten Ya está pagada La orquesta Va a tocar Hasta las cinco De la mañana Vayan Ahí vino Hasta lo que quieran Vayan Disfruten Porque eso Ya está pagado Yo me retiro Y entonces Pues sí Toda la gente Fue A A no De Bueno A supuestamente A disfrutar Ella Después De la vergüenza Del dolor Se tuvo que ir De Tehuacán Casos como esos Me tocó Vivir Muchos Y digo Ahora Traspolado Hacia nosotros ¿Verdad? ¿Cómo estamos Comportándonos Los que nos decimos Salvos? ¿Estamos coqueteando? ¿Qué estás viendo En internet? ¿Cómo manejas Tus negocios? ¿Pagas tus impuestos? ¿Cómo tratas A tus trabajadores? Dices que ya Fuiste justificado ¿No? ¿Por qué Sigue siendo Injusto? Dices que ya Fuiste bendecido ¿Por qué No lo bendices A él? Dices que El Eterno Te ama ¿Por qué No lo amas A él? Pero eso Es en cuanto Cuestión De trabajador Pero Yo les decía Amado Sajín Esto lo podemos Traspolar A mil cosas Ahorita El Eterno Te puede estar Administrando mil cosas Porque el Eterno Nos habla a todos Nada más a mí Miren Los que Nacimos para la fidelidad Porque si hay hombres Que nacieron para la fidelidad Y también mujeres Que nacieron para la fidelidad Los novios puros Limpios Hacen votos Para amarse Hasta el final Y así Lo cumplimos Se hace votos Para amarse Hasta el final Aquí en la tierra Ahora enfatizo ¿Cómo podemos Demostrar al Eterno Que tenemos El recibo De la salvación? Porque es por rajem Es por rajem Pero tiene que haber Un recibo Porque ya pagó Nuestra vida ¿Cómo? Dice Yahshua Si me amáis Guardad Mis Mis Mándame Eso es de que guardemos La bendita Torah Entonces si le amamos Y nos estamos guardando Porque ya viene la boda Entonces guardamos Sus mandamientos Y perdón que sea repetitivo Ajim Es de consolación Esto no es exhortación Pero si hay alguien Que no haya hecho Teshuva Hágalo Todavía hay tiempo Fuimos justificados Que actuemos en justicia Fuimos amados Por el Eterno Sin merecerlo Amemos Sin pedir condiciones Etcétera Etcétera Ahora Muchos Me tocó como médico Y desgraciadamente Me sigue tocando Ver cosas terribles Como médico Han cometido pecado En la luna de miel Es decir Que llegaron Se casaron Por X o Z Religión Y esa misma noche En lugar de irse Con su Esposa Ya Fueron Y se acostaron Con una ramera Y tú dirás Pero una prostituta Como tal No Una mujer De sociedad Muy arreglada Con mucho dinero Pero no deja de ser Una ramera Es una prostituta De todas maneras Entonces El ojín Nos puede decir esto El ojín Nos puede decir esto A ver Tomas mi pacto O sea Que es la Torah Completa El Shabbat Es un pacto Señal Un mandamiento Etcétera Tomas mi pacto Tan a la ligera Que prefieres A una ramera Y eso lo vemos Aquí en Jeremías En Ezequiel En Isaías Ya lo hemos ministrado Tomas mi pacto Tan a la ligera Que prefieres Una ramera Entonces Que bueno Que tú realmente Si estás entendiendo La Torah Que fuimos justificados Y que ahora Entonces actuamos En justicia Y que amamos Y que bendecimos Y demás Ahora La gente La gente Por ejemplo Y con esto Voy terminando Pongan atención Porque quise hablar Un poquito Del matrimonio Acá Miren Cuando la persona Es soltera Vamos a poner Voy a hablar En este caso Del varón No tanto No tanto De la mujercita Aunque la mujercita También tiene Muchas cosas Pero Por ejemplo En el caso Del varón Si es un varón Soltero O sea Que no No se ha casado Todavía Que vive Generalmente Solo Lleva su vida En desorden O La mujer Lleva Si es soltera Lleva la vida En desorden Es decir El varón Deja los calcetines Donde se le antoja Yo no voy a juzgar A las casas Cuando voy a consultas A domicilio Pero eso veo O sea Calcetines En la sala Tirado Los zapatos Ahí en la sala Etcétera La toalla Tirada Por donde quiera Es como si también El joven este O el El soltero Dijera Voy a ser flojo Para que tu Rahamin Mamá Es un ejemplo ¿Verdad? Abunde Eso está mal Porque es abusar Del amor de la mamá O de los cuidados De la mamá Entonces Cuando un joven Es así Que deja la toalla Donde se No la tiende Donde debe tender No pone sus calcetines Donde los debe poner Para que los laven Etcétera Etcétera O sea Que no tiene cuidado De eso La persona Es desaseada Está desordenada Ahora Lo mismo ocurre Cuando conocemos A Yashua Nuestra vida Estaba Desordenada Pon tú Que a lo mejor No poníamos Los calcetines Donde fuera Y si Los poníamos Donde fuera Perdón La toalla Bien colgadita Ahí Para que se seque Todo bien limpiecito Todo bien en orden Etcétera Pero nuestra vida Estaba desordenada Porque estábamos En pecado Conocimos a Yashua Nos comprometimos En matrimonio Porque él ya viene Y nuestra vida Cambió Es así Y entonces A lo mejor Éramos ordenados O tú eres muy ordenado O ordenada O eras muy ordenado O ordenada Antes de conocer a Yashua En las cosas físicas Pero generalmente El hombre Antes de casarse Es un desordenado Conoce a su A su novia Que no hay noviazgo En la Torah Pero vamos a decir así Su isha Su esposa Su complemento Su mujer Que es lo correcto Ahí como traducción Y entonces Pone su vida en orden O la mujer igual Ahora quiero Llevarlos a romanos Otra vez Vamos para allá Amados Sajín Por favor Vamos a romanos Por ejemplo Yo he conocido Gente que no Tiende la cama Porque Fíjate muy bien Lo que han contestado Porque a veces A mí me comentan Como Roe O como doctor Inclusive los goyín Los que no saben Ni siquiera Torah Doctor ¿Qué puedo hacer Con mi hijo? Es muy desordenado O sea No tienden la cama Porque dicen Que se van a volver A acostar en ella ¿A qué la tienden? Pero nosotros No hacemos eso No debemos hacer eso ¿De acuerdo? Entonces nosotros Una vez que conocimos A Yashua Por estar comprometidos Empezamos a poner Nuestra vida En orden En orden Vamos a romanos Amados Vamos a romanos Para allá Y ya voy terminando Romanos Bendito es el abacadús Vamos a romanos 6 Ahí mismo En romanos 6 Pero quiero llevarlos Hacia el verso 17 Y 18 Amén Dice Pero ¿Estás fornicando con una ramera? No contestes ¿Estás fornicando con internet? ¿Estás fornicando con avaricia? ¿Con codicia? ¿Con tomar lo que no es tuyo? ¿Estás? Es que hay muchas formas De fornicar No es lo mismo Siempre Bendito es el abacadús Entonces cierren su tanaj Amados Cierren sus apuntes Por favor Bendito es el abacadús Este tema es de consolación Pero si alguien No ha hecho teshuva Es de exhortación Y como tú fuiste consolado Porque ya vives en justicia Ya no eres injusto Entonces Es también de edificación Y te vas hacia arriba Aleluya Ciertamente nuestra vida Estaba desordenada Y repito Perdón que sea repetitivo Tal vez ponías los calcetines Donde debes En la ropa sucia Hay un En la casa de ustedes Tenemos un Un sexto Le llamamos Un Donde vamos echando La ropa sucia Todo en orden Todo La toalla bien tendida Todo No salgo Y echo la toalla Donde caiga Eso no lo hago No No fui acostumbrado así Desde niño No fui acostumbrado así Hijo Vas a hacer esto Entonces ahora ¿Qué más? Ahora De todas maneras Mi vida estaba desordenada Porque vivía yo un pecado Pero todos Hemos sido ahora Libertados de ello Bendito Yashua Mashiach Y para justicia En Yashua Vamos a ponernos de pie Y vamos a hacer una tefilá Y vas a ver Como el Eterno Si tú después revisas El audio O el video Ya que está en Youtube Te va a volver a hablar El Eterno ¿De acuerdo? Abba Toda Gavá Porque tú perdonas De veras Toda Gavá Yashua Mashiach Porque no queremos Volver a ensuciarnos En el pantano del pecado No queremos volver A ensuciar las vestiduras Que tú ya nos diste Para la boda Abba Queremos esperarte Tú eres único Bendito Mashiach Yashua A ti te esperamos A ti te esperamos A ti clamamos Abba Que vengas pronto Bendito Yashua Mashiach Amén